Bueno, esto viene a raíz de la política que se está llevando adelante la aduana a través de la Dirección General de Aduanas y, bueno, nuestro director Guillermo Michel. Se están implementando controles en distintos sectores, no solo en la frontera, sino en todo el país. Y, bueno, como consecuencia de controles, como decía ayer a la tarde, se identificó un medio de transporte de encomiendas nacional que tenía origen la encomienda en El Dorado, en Misiones, con destino final a la provincia de Buenos Aires, a Estadón Echeverría. Y, bueno, la inspección que se realizó, el personal de la aduana detecta que había encomiendas encomiendas que por su forma eran neumáticos, presumiblemente y seguro, ingresadas ilegalmente al país. Bueno, como resultado se secuestraron, como bien decía, 200 encomiendas con cubiertas de distintos rodados. Se lo trataba de disimular con el envoltorio, pero no lo lograron, entonces. Sí, están, o sea, los mecanismos van cambiando conforme los controles que se van realizando. En este caso están utilizando empresas de correo, digamos, nacionales, como si fueran envíos nacionales de mercadería, no es que viene desde el origen, digamos, del exterior. Entonces tratan de disimular, pero, bueno, estos que son de gran bulto, resulta más difícil de ocultarlos a simple vista, se puede identificar que son neumáticos. Si bien vienen envueltas o a veces vienen en cajas, se puede observar que a simple vista son neumáticos. En este caso, de acuerdo a esta modalidad, al ser una encomienda dentro del territorio, o sea, algo nacional, lo que se hace es el secuestro de la encomienda por una presunción. Bueno, luego se procede a la apertura, previamente se hace la intervención al juzgado federal, en este caso el juzgado federal de Concordia, que es la doctora Ramponi, y, bueno, le autoriza la apertura de la encomienda, o sea, directamente en la ruta no se puede aperturar la encomienda. Tiene que haber una orden judicial para poder aperturarla. Y ante una sospecha, bueno, obtenía la autorización judicial, se apertura, y bueno, ahí se procede a realizar un sumario administrativo interno, digamos, en donde se notifica al destinatario, al remitente, para que se presente a ver los avales que corresponden a esta mercadería. Normalmente no se presenta nada, digamos, y bueno, ahí sigue la causa de acuerdo a las características, si es un delito va por el lado judicial del juzgado, si no sigue una actuación administrativa, pone una infracción a la ley adonera, la 22.415. O sea, es la presunción del origen y el destino y las formas, y como tenemos también otros trabajos que se vienen realizando, sabemos que utilizan estos medios de transporte para enviar mercadería de origen extranjero. O sea, si fuera una compra correcta, digamos, dentro del mercado nacional, normalmente, bueno, envía la encomienda y envía la factura de compra. O en el marco del sumario se presenta el destinatario o el vendedor y dice, yo realicé tal venta y presenta los comprobantes. Si esto es así, supongamos que una empresa de emisiones que le vende a otro particular en Buenos Aires, no hay ningún problema, o sea, se le devuelve la mercadería. Pero un 99% que esta mercadería es de origen extranjero, entonces se enmarca, digamos, o bien por un posible contrabando, o bien una infracción por tenencia de mercadería en plaza sin los avales correspondientes. O sea, si uno transita con mercadería extranjera, tiene que tener la constancia de ingreso a la Argentina. A la guarda, claro, claro. O si la compró en posada o emisiones, bueno, la factura, en donde tiene que decir el despacho de importación, cómo ingresó. No, no, nada, esto va con una guía como si fuera un envío particular de una encomienda de un ciudadano argentino o extranjero desde una ciudad argentina a otra argentina, dentro del territorio, ¿no? Gracias. Gracias.